¿Qué tal? Buenas tardes a todos. Bienvenidos esta tarde de domingo a mis redes sociales. Mi nombre es Mario Pentón, soy periodista cubano. Y realmente, mira, las cosas que uno está viendo en Cuba, pensaría que jamás, jamás se podría andar. Estamos ya en un nivel tan de decadencia, al extremo, que se ven imágenes como esta que les voy a presentar. Un cubano que se come un aura tiñosa en el oriente de Cuba. Pero si bien está asqueroso esto del aura tiñosa en el oriente de Cuba, yo quisiera, bueno, se las voy a presentar también las imágenes de la premiación a un grupo de maestros destacados. Bueno, Ovejas Memes se me adelantó. Dice Ovejas Memes que le dieron el premio a la mano de la dignidad. Una mano de plátano. Esto es ya otro nivel. Estamos frente a otro nivel ya de desastre. Mientras estos cuatro descarados que están allí reunidos en La Habana con el dictador Díaz-Canel, le gritan Díaz-Canel para lo que sea. Y estoy hablando de cubanos emigrados, una buena parte que son plantados en todos estos países y que han regresado a rendirle pleitesía a la dictadura. Pues los cubanos de dentro, los que sí no tienen que gritar Canel para lo que sea, porque mira, mira lo que tienen que hacer para sobrevivir. Vean esto. Si te comes aura, eres un aura, oíste. Es un gavilán. No, eso es un aura. Pero el gavilán se va a comer. Nene, ven acá. Ven. Ven acá, papi, ven. Nene. Párate ahí. Niño. Dinero. Mira. Ya, como hay brujo aquí en Maribel. ¿Qué brujo? El único brujo que aquí eres tú. Dios mío. Bueno, 33. Para llenar ahora mismo la corriente. Bueno, ese fue el video. Video que ahora les voy a enseñar al hombre comiéndose el aura. Pero Jesse Borrell Gámez, quien es natural de Santiago de Cuba y reside en Houston, Texas, fue quien compartió este video y compartió estas imágenes que de verdad quedan. Vamos. Grima, asco, de todo un poco. Así está Cuba. Así está Cuba. Bueno, miren ahí. Miren las imágenes. Miren las imágenes. Dios, ten piedad de los cubanos, dice Reynier Rodríguez. Dice por acá. Se la comió, sí, sí. Se la comió. Eso es sancionable en Cuba. El aura tiñosa está protegida. En Cuba hay riesgo, peligro de extinción. Bueno, qué asco, por Dios. En fin. Esto es el aura tiñosa que se ha comido este hombre en Palma Soriano. El hambre tiene cara de perro, dice otra persona. Yui Limet dice, yo comí gato y qué rico es. En fin. Quiero que vean ahora el premio que le dieron a los maestros. Vean esto. Premio a los maestros. Maestros destacados. Pobres maestros destacados. Miren las pintas a los pobres maestros destacados. Y miren el premio. La mano de la dignidad, dice, dice Abejas Memes. Yo me reí con un bobo viendo el video de Abejas Memes hoy con esto de la mano de la dignidad. Aquí está la publicación. Cuba Minet, educación secundaria, se estimulan a docentes de la institución educativa Wilber Galano Baracoa, Guantánamo, por los resultados alcanzados en la visita de ayuda realizada los días 7 y 8 del presente mes por el equipo metodológico provincial de secundaria básica al municipio Baracoa. ¿En serio? Bueno, borraron la publicación después que se armó lo que se armó, ¿no? Después que se armó el desastre de todo el mundo burlándose. ¿Qué clase de premio, dice Vitalia Fonseca? En el caso de los profesores, una mano de plátano, Dios me perdone, pero da clases el tal de Canel. Sí, a los maestros les gustó el premio. Parece que se tragan la lengua, Mario. Míralos, míralos. Bueno, míralos, míralos. Ellos posan orgullosos con su mano de plátano. Alguien me escribió y me decía, esto es para que hagan fufú sin aceite y sin chicharrones. Dice Irobel Cañizares, somos continuidad. ¿Qué falta de respeto? Dice Marieta, ni borriones van a quedar aquí. Ya en otros periodos, en otros periodos especiales se han comido los gatos y los perros. Ya se cojan ahora no tienen nada que ver. Bueno, es que el otro día, me río porque el otro día me estaba acordando de algo que leí. Dice que ahora el periodo especial se llama periodo de resistencia creativa. Una mano de plátano burro. Se buscan los memes. No, los memes ya están ya desatados. Desatados. En fin. Es la mano poderosa del hambre. Ya la ridiculez pasa todos los límites. Le cambiaron el diploma, por lo menos a esto se come. Que hay falta de respeto. Para tierra que me bajo. Así andamos. Eso no es plátano, eso es fongo. Bueno, fongo le dicen oriente. En el resto del país le decimos plátano. Plátano burro le decimos. Señor, ten piedad y misericordia con el pueblo cubano. Esta es la Cuba de verdad. La Cuba profunda. La Cuba que no se ve en los medios de comunicación. Ni en los descarados que están aplaudiéndole, arrabiar a Díaz Canel las mentiras. Y a Bruno Rodríguez. Esta es la Cuba de verdad. Mira, mira ese profesor. Bueno, mira el que está entregando el premio. Aquí a la derecha. Mira este que está entregando el premio. Ese pantalón raído que ya no da más. Ese pulovito que, vamos, está pidiendo misericordiosamente un reemplazo. El otro profesor sentado con ese pullover de raya, el pobre, desteñido que ya no da más también. Y créeme que esto no es contra los profesores. Al contrario, yo respeto y valoro mucho a los pobres profesores que con la miseria que les pagan, siguen dando clases y educando. Pero miren, miren el nivel que tienen a la gente ya, miren el nivel que tienen a las personas de que un premio sea una mano de plátano. En serio, a ese nivel estamos. Por eso pelearon los mambices. De verdad, para construir un pueblo así, que le regalen una mano de plátano como premio. Damos asco, sinceramente, como país. Por eso Baracoa va a vivir así por un millón de milenios. Perros, chivatos y comunistas. Se burlan de ellos en su cara y ellos siguen haciéndole el caso al MAS. Así, resistiendo creativamente mientras los HP del gobierno municipal de Baracoa y el PSC viven la vida y roban a diestre y a siniestra. Da asco. El que nace con alma de esclavo le pesa la libertad. Así mismo. Así mismo. Tú sabes lo que es que un país tenga profesores premiándolos con manos de plátano. Personas que se comen auras tiñosas. Para los que no son cubanos, el aura tiñosa es un ave carroñera. Un asco comerse eso. Esta es la realidad de Cuba. Esta es la realidad de Cuba. En Cuba hay fongo y a los gringos les duele. Sí, sí, sobre todo a los gringos. Sobre todo a los gringos. ¿Qué les importa a los gringos la miseria que vivan ahí? ¿Qué les importa? Eso en el fondo me da hasta lástima y rabia a la vez. Así mismo. Y como se prestan para eso. No, este pobre puede que esté medio loco o lo que sea y se comió a la aura tiñosa. Al final de cuentas están pasando tremenda hambre. Pero estos profesores, mira cómo se cogen para eso. Se dejan tirar fotos, ponerlo ahí. Hashtag. A ver los hashtags. Cuba Minet. Educación secundaria. Qué vergüenza, ¿no? Qué vergüenza que tus propios alumnos de ahí de Wilber, Galano, Baracoa. Vean esto. Te vean como un mendigo, porque eso es lo que eres, un mendigo recogiendo unos miserables plátanos, fotografiándote como si te estuvieran haciendo un favor. Es peor que mendigo. No sé ni qué decir. Sin palabras lo que vive nuestro pueblo. Es una falta de respeto para todos. Ya con eso no se puede freír porque ni aceite hay. Y esos maestros no se merecen eso. Estamos de acuerdo que no se lo merecen. Pero también, coño, respétate un poquito. Sí, respétate un poquito. Si a ti te regalan, y yo me pregunto a todas las personas que están en este chat, que son un montón, y que lo están comentando. Si a ti te regalan esa mano en el plan donde dicen, toma, esto es un premio de educación, no sé qué. Vamos a tirarte una foto, ponerte en las redes sociales. ¿Tú te dejas tirar esa foto? No sé, me parece que es el colmo de la ridiculez. De verdad que da pena ajena, eh. Da pena ajena. Dice Carlos Campbell. Eso es lo que se merecen por perros. No sé. Ya te digo, Pentón, te das cuenta y no están locos si lo hacen y lo dicen porque yo los he visto. Si lo hacen y lo dicen porque yo los he visto. Los cuentos, yo he escuchado cuentos de, vamos, de horror y misterio, eh. Yo he visto los videos de horror y misterio de cómo pescan las clarias. Los he visto. No se los he podido compartir porque la persona que me los pasó, me los pasó y me dijo, alerta a la gente de lo que están haciendo y por favor no compartas este video. Y yo soy muy cuidadoso con mis fuentes y sé que si las puedo poner en peligro, jamás uso esa información. Pero yo he visto los videos de cómo pescan las clarias en las fosas llenas de caca. Las sacan de ahí, las descuartizan y cogen la carne y la venden después. Y lo he dicho aquí, lo he alertado y les he dicho, no se coman eso. No se coman esas filetes de claria que venden por la calle. Eso es lo que está pasando. Esa es la vida, la Cuba real. Claro, el que recibe dólares va y compra en las tiendas de todos estos que hoy están aplaudiendo a Canel y compañía y no les importa. Pero la gente que no recibe dólares, que son las que lo están pasando mal, los viejitos que no reciben dólares, que lo están pasando muy mal, son los que agradecen eso. Una mano de plátano como un premio. O que tú ves comiéndose unas cosas asquerosas que nadie en ningún lugar del mundo se comería. No te lo digo yo, que te lo digan los miles de cubanos que hay hoy en México. Si en México, que tanto hablan en Cuba, hay un país tercermundista. En México se come mejor que en Cuba. En México se vive mejor que en Cuba. En Guatemala se vive mejor que en Cuba. En cualquier país de Centroamérica. Porque Cuba ya está a nivel de Haití. Es eso. Cuba y Haití de un pájaro las dos alas. De un aura, vaya. A eso hemos quedado. Es un estado fallido. Así mismo. Un estado fallido al que algunos aplauden. Porque tienen un negocio tremendo. Y están sacando miles y miles, cientos de miles de dólares, millones de dólares. Ahí, en el grupito ese, que estaba aplaudiendo a Canel. Hay gente que se ha hecho millonaria con el hambre del pueblo cubano. Y les molesta que uno lo diga. Pero no solo eso. Y esto es otro video que les tengo preparado por ahí. Hay gente que trabaja aquí en universidades públicas. Que la pagamos todos los que vivimos en Estados Unidos. Y está allí diciendo de que ese tipo de encuentros hay que hacerlos. Porque le da la posibilidad a los cubanos que no tienen voz en Miami. Escuchen esto. Ah, que tengan una voz. Pero eso, ahí se los tengo. Eso es un análisis que después les tengo. Más adelante. Más adelante. Pero bueno, quería compartirles esto. Para que se indignen, como yo. Y para que vean el nivel de miseria, de hambre, de crepitud que hay en la sociedad cubana hoy. A esto nos ha llevado el castrismo. A esto nos ha llevado el canelismo. Toda la miseria de que ellos llaman revolución. En medio de todo eso, para que vean que estos son unos caras de tabla todos. Miren lo que tienen planificado y cómo hacen. Escuchen esto. Cómo hacen ellos. Cómo te juegan psicológicamente con tu cabeza cuando tú vas a Cuba a visitar a tu familia. Escuchen. Cuando llegan y pasan por nuestras fronteras, reciben el saludo y bienvenido a la patria. No es esto de cortesía. Esto extraña un contenido de amplia, de profunda cubanía de patriotismo. Porque algunos están llegando a su patria después de largas distancias en el exterior. Donde hay añoranzas, anhelos. La inmensa mayoría lo agradece. Eso tenemos la vivencia diaria. O sea, esto lo estamos obligando desde 2022. O sea, no es una medida por la nación, por el evento. Cuando te dicen en la frontera de la aduana, antes de robarte todo lo que te han robado y lo que te van a robar. Bienvenido a la patria. Ya ellos lo tienen pensado. Lo están haciendo porque te están manipulando. Escuchen, escuchen. Algunos se emocionan. Hay gargantas apretadas en ocasiones. A veces lágrimas. Y a veces exabultos positivos. O sea, patria o muerte como respuesta. Emigrados que regresan a Cuba y te gritan patria o muerte como respuesta cuando dice bienvenido a la patria. Eso no se lo cree ni el descarado este que tiene que leerlo en un papelito porque no sabe ni lo que está hablando. Esto no son comentarios de ocasión o la mesa redonda. Estas son las vivencias diarias que tiene nuestros oficiales en la frontera. Y que en última instancia dicen, bueno, vienes a mi patria. ¿El inspector de frontera? Claro, vienes a mi patria. No es tu patria. Es mi patria. Es lo que te está diciendo el inspector de frontera que después te va a meter la puñal y te va a sacar toda la ropa, toda la comida y todo lo que te puedas robar. Esos son los inspectores, que son los que menos te roban. Porque antes ya te robaron todos los descarados que tienen el servicio de mulas, todos los descarados que tienen el servicio de viajes a Cuba. Todo es una mafia organizada para exprimirte, para sacarte centavo a centavo. De lo mucho que me alegro es que cada día menos cubanos regresan a la isla cárcel. Me alegro muchísimo. Los que regresan, regresan porque no tienen más remedio porque se les ha caído el chiringuito. Dice Gerardo, hola Mario, yo estoy en México esperando mi cita y aquí se vive súper bien. Y respecto a la comida, hay para darle a Cuba comida por 10 años. Yo viro con dólares de cabeza cuando salgo de comprar algo de tantas variedades. Dice Yunis Kileiba, Haití está mejor que en Cuba. Y esto es verdad. Hay cubanos que van a Haití a comprar cosas y regresan a Cuba a revenderlas. Hay cubanos que viven en Haití. Con eso te digo todo. Con eso te digo todo. Bueno, nada. Quería compartir con ustedes un poco algunas ideas este domingo. Mañana, por supuesto, les tendré muchos más detalles. Tendremos el espacio habitual con los abogados de Gallardo Alofin para responder a todas sus preguntas en migración. Gracias a todos por la sintonía. No te olvides de seguirme en todas las redes sociales para que estés al día con lo que estoy publicando de Cuba. Que evidentemente no lo podrás ver en la prensa oficial porque es una prensa amordazada por el castrismo. Esos son otros a los que les dan esa manito de plátano y van ahí como mendigos a agradecerle. Qué vergüenza. Gracias a todos. Un abrazo. Un abrazo. Chao. Dime cuál es el periodista que está en el boom. Es Mario. El periodista que te trae toda la información. Es Mario. El periodista de la radio y la televisión. Es Mario. Habla de temas cubanos, está de migración. Oye, dale, conectate y comparte, comparte. Dejame un like. Dale, dale y comparte. Dale, conectate y comparte, comparte. Dejame.